Si tenéis una matriz A00B, su determinante es AB, que claro, es el área de un rectángulo en el plano, de lados A y B perpendiculares. Eso se ve, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a coger... El primer vector lo dejo tal cual, lo llevo para allá, pero el segundo vector lo voy a combinar con el primero, sumándole C por el primero. ¿Y qué queda? Pues aquí queda la matriz A0C por AB. ¿Qué vale su determinante? Eso lo sabemos de las reglas anteriores. Bueno, lo puedo calcular, es A por B, pero de las reglas anteriores sé que esa combinación lineal no puede cambiar nada, así que tenía que ser A por B. ¿Vale? Es A por B. ¿Cómo queda el dibujo? El vector A lo he dejado igual. No ha cambiado. Pero ahora al vector B le he sumado C por A. Y claro, al sumarle una combinación, esto era B antes, al sumarle C por A lo he inclinado hacia allí. Así que este vector es B más C por A. ¿Me acuerdo? Bueno, el área de ese paralelogramo ¿Vale? Vuelve a ser A por B. Bueno, pues ahora voy a tomar otra combinación lineal. Lo que voy a hacer es, al primer vector, le voy a sumar D por el segundo de esta matriz. Y el primero lo dejo igual. Y a ver qué sale. Entonces aquí queda una matriz que es A 1 más CD, luego tengo C por A, por aquí queda BD, y por aquí queda B. Es una matriz bastante más complicada, ¿sí? A por B menos 0 igual a A por B. Pero aparte, es una de las reglas anteriores. Aquí he puesto un vector paralelo al eje X del lado A. Y aquí he puesto un vector paralelo al eje Y del lado B. Le sumo C por el primer vector, sí. Este vector es B más CA. ¿Vale? Ahora cogeos esta otra matriz. Después de hacer esta operación. Entonces el determinante, como esto ha sido una combinación lineal, no cambia. El determinante sigue siendo A por B. ¿Vale? Bueno, pero ahora el vector A ha cambiado. Ya no es paralelo al eje X porque le he sumado, no sé qué le he sumado, aquí D veces la segunda, el segundo vector. Y el segundo vector era B más CA. Con lo cual esto ha cambiado bastante ya. tengo un vector que irá por aquí más o menos, que será A por 1 más CD más B por D. Y luego tengo otro vector que era este de aquí, que es B más CA. Y ahora el paralelogramo pues queda un rombo bastante más complicado. Pero el área sigue siendo A por B. ¿Vale? O sea que vamos deformando el paralelogramo pero el área no me cambia. ¿Qué queréis comprobarlo? Pues os aplicáis directamente a este que es el más difícil, os aplicáis la fórmula que conocéis. Teníais que hacer cómo era el módulo del producto vectorial de los dos vectores. O sea que si queréis calcular este área tenéis que calcular B más CA producto vectorial A por 1 más CD más DB cierro el producto vectorial saco su módulo y eso era el área de un paralelogramo que conocéis de geometría elemental. ¿Vale? Y si lo calculáis pues sí es AB. ¿De acuerdo? Esto de aquí es AB. ¿Vale? Bueno, pero fijaos que esta matriz ya no tiene ningún elemento cero. Podríamos renombrar los elementos de la matriz y serían alfa, beta, gamma y delta. Es una matriz general dos por dos. Entonces lo que hemos visto, lo que hemos aprendido es que el valor del determinante de una matriz cualquiera se puede interpretar como el área de un cierto paralelogramo. Voy a escribirlo en algún sitio. Entonces ahora viene cómo colocar los vectores en filas o columnas. ¿De acuerdo? Y los voy a poner por columnas. En este paso es donde he decidido que voy a escribir una matriz en la que la primera columna es el vector U1 y la segunda columna es el vector U2 que alguien me estaba diciendo. Bueno, pues eso es el área del paralelogramo de lados U1 y U2 y bueno, no es el determinante es el módulo del determinante. O sea que vamos a poner aquí un módulo. Así que construimos la matriz con dos vectores sacamos el determinante sacamos el módulo por si saliera negativo porque las áreas tienen que ser positivas. El módulo del determinante es el área de un paralelogramo ¿Vale? De lados U1 y U2. Bueno, entonces ¿qué es épsilon I1 I2 con valor absoluto? Según esa interpretación ¿eso qué sería? Sabemos que es 1 ¿Y ese 1 qué área es? Eso es. Este 1 es el área de un cuadrado que tiene los vectores unidad a lo largo de los ejes coordenados como lados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en n dimensiones? Pues aquí tenemos una matriz U1 U2 hasta UN os coloco los vectores por columnas para que todo el mundo esté contento es decir que esta lista es una lista de columnas por tanto una matriz de n columnas para calcular el determinante sabemos que también tiene que tener n filas así que cada vector tiene n números sacamos el determinante sacamos su módulo eso es un número positivo ¿vale? Entonces, ¿eso qué es? Pues tiene que ser el volumen del paralelepípedo de n dimensiones dado por estos vectores dado por estos lados esos vectores son las aristas del paralelepípedo correspondiente ¿vale? Así que esa es la interpretación geométrica del determinante Entonces, ¿qué es? Epsilon I1 I2 hasta IN Eso es el volumen de un cubito en n dimensiones del lado 1 ¿no? Dibujamos el cubo del lado 1 en n dimensiones ¿verdad? ¿Y qué pasa si dos lados son iguales? ¿Qué pasa si el I1 es igual al I2? Que esto colapsa ¿no? Se espachurra Tengo una dimensión menos entonces el volumen es cero pero el símbolo de Levy-Chivita sabíamos que era cero si dos eran iguales ¿verdad? Si tengo dos lados paralelos el cubo se espachurra una dimensión menos Entonces tiene volumen cero pero está bien eso es lo que hace el Levy-Chivita Aquí lo mismo si dos de estos lados son paralelos inmediatamente el determinante es cero pero el volumen también ¿vale? Ese paralelepípedo en el espacio de n dimensiones tiene volumen cero Bueno pues paso a la traza De esto hemos hablado alguna vez de manera laxa vamos a definirla La traza de una matriz se define como la suma de los elementos en su diagonal principal a sub ii a1-1-1 más a2-2 más a3-3 más hasta a-n-n Bueno ¿esto por qué es útil? Pues una utilidad obvia es los cambios de base cuando veamos cambios de base la traza es invariante ¿vale? Bueno Si una matriz es triangular ¿qué va a ser la traza? Vamos a coger una matriz escalonada triangular superior a1-1-0-0-0 a2-2-0-0 a-n-n y por aquí no sé lo que hay no necesariamente cero Bueno ¿qué era el determinante de esa matriz? Era el producto ¿no? Hemos dicho que para una matriz triangular el determinante era el producto de los elementos en la diagonal ¿verdad? ¿Qué es la traza? Sea triangular o no sea triangular la traza siempre es la suma de los de la diagonal Eso es siempre cierto Si es triangular también Bueno pero esto es muy sugerente ¿Cómo paso de un producto a una suma? Por eso he puesto la explicación de la traza al lado del determinante ¿Cómo se pasa un producto a una suma? Con el logaritmo El logaritmo del producto es la suma de logaritmos Así que el logaritmo del determinante de A es igual al logaritmo de ese producto que es la suma de los logaritmos de las A ¿verdad? es la suma de los logaritmos de las A sub y ¿verdad que sí? Pero esa es la traza de una matriz todos cuyos elementos sean el logaritmo del elemento de la matriz original A vamos a llamar vamos a llamar a esa matriz el logaritmo de A de momento ¿vale? Bueno dejadme exponenciarlo para quitarme ese logaritmo ¿y qué queda? pues me queda que E elevado a la traza de A es igual al determinante de E elevado a la traza es una suma el determinante de un producto para pasar entre ellos se usa el logaritmo para ir en una dirección la exponencial para ir en la otra ¿vale? Eso es eso es lo que hemos demostrado pero lo bonito es que como van a ser invariantes bajo cambio de base lo vas a poder extender a otros casos ¿vale? como no hemos hablado de cambios de base no quiero meterme mucho ¿qué le pasa al determinante? ¿en qué lío he metido? a ver a ver la traza del logaritmo de A si exponencio ah he renombrado logaritmo de A llámalo B con lo cual esto es B y esto otro es elevado a B porque eso es A que es elevado a B la prueba general de esto esto requiere tres capítulos más ¿hay otra pregunta? esta es la que te está doliendo esta de aquí empezamos con 1 luego tenemos B luego tenemos B cuadrado partido por 2 ¿vale? hasta que reconstruyas la serie exponencial o sea es una función de B no es un número elevado a B buena observación ok más propiedades de la traza cuatro minutitos para decir para decir que la traza de A más B es la traza de A más la traza de B eso para el determinante no era cierto para la traza sí es evidente la traza es una suma si sumo dos matrices los elementos los elementos han quedado sumados y la suma de la suma es la suma de la suma puedo cambiar el orden con lo cual la traza de A más la traza de A eso es evidente obvio ¿qué pasa si saco una constante? K es una constante ¿vale? pues esto cada elemento queda multiplicado por K K sale de la suma que define la traza es K por la traza de A eso para el determinante no era cierto era K elevado a M ¿os acordáis? para la traza sí vamos con una más divertida ¿qué pasa si cogemos el producto? la traza de A por B bueno pues lo que vamos a ver es que esto es lo mismo que la traza de B por A esto quizá convenga escribirlo la prueba ya requiere media línea la traza de A B es la suma sobre I y J de A su I J de su J A ver ¿qué es lo que ha pasado ahí? hay un producto de dos matrices A por B ese producto lo estamos viendo en que esas J son iguales y están sumadas y luego hay una traza y esa traza la estamos viendo en esta suma sobre I y que esos dos índices son iguales eso es coger la diagonal ¿verdad? cogemos los elementos diagonales de ese producto que tienen I igual a K así que ambos son I y los sumamos sobre I o sea que lo rojo es tomar la traza y lo violeta es calcular el producto pero una vez que está así es evidente que estos son dos números podemos darles la vuelta eso es lo mismo que la suma sobre I y J de B J a I J ¿verdad? pero de nuevo aquí tenemos un producto y las J me recomponen la traza con lo cual en efecto es la traza de B por A otra obvia la traza de A transpuesta es igual a la traza de A como la transposición es como darle la vuelta al guante cambiar las filas para las columnas los elementos en la diagonal no se mueven en una transposición toda pivota alrededor de los de la diagonal ¿vale? A y J va a parar a J pero si esto es 1-1 el cambio no hace nada los de la diagonal se quedan igual o sea que la traza de los elementos en la diagonal la suma de los elementos en la diagonal es igual aquí que aquí porque son iguales consecuencia la traza es la misma ¿de acuerdo? vamos a dejarlo aquí para mañana a J